Finalmente, después de mucho tiempo, se ha aclarado una gran duda que teníamos todos aquellos que somos fanáticos de Marvel, y que ya conocíamos al grupo de los Vengadores mucho antes del estreno de la película. ¿Por qué no aparece Janet Pym o Janet Van Dyne, dependiendo su estado civil, en los Vengadores? La avispa fue uno de los miembros fundadores de este enigmático grupo en los cómics, sin embargo, jamás aparece ni es mencionada en la cinta del 2012. Bueno, pues después de 6 años, por fin tenemos respuesta para eso. Prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Yo soy Groot. Y yo soy Virgen. Y esto es The Geeks. En la formación original de los Vengadores, la cual apareció por primera vez en 1963, la editorial Marvel Comics decide unir a los superhéroes más exitosos que tenía en ese momento para competir con la Liga de la Justicia, debido a que, aunque ya tenían a los Cuatro Fantásticos un grupo muy famoso de superhéroes, necesitaban ese feeling que su competencia sí tenía. La unión e interacción entre personajes que habían funcionado muy bien hasta el momento de forma solitaria. Ahora no existe ninguna duda que el resultado fue todo un éxito. Claro que eran superhéroes con un renombre mucho menor que el de su competencia. Pero Marvel siempre ha tenido esta particularidad. Se esmera mucho en la interacción entre sus personajes. El mayor interés del lector no estaba en la lucha contra el villano, sino en esta extraña combinación de personalidades. Enfrentamientos entre Iron Man y Hulk, Hulk y Thor, diferencias entre genios como Ant-Man y Iron Man, e incluso la avispa reconociendo que Thor es muy guapo. Con el tiempo, los Vengadores naturalmente fueron evolucionando, agregando miembros, quitando a otros. Y recientemente también les llegó la oportunidad de tener su propia adaptación en live action, o sea, su primera película, que fue indiscutiblemente un éxito total. Pero eso no evitó que los fanáticos señalaran las evidentes diferencias entre el cómic y la película. Por ejemplo, la ausencia tanto del Hombre Hormiga como de la avispa, quienes fueron de alguna forma reemplazados por Black Widow y Hawkeye. Superhéroes que si bien tienen una larga trayectoria en los cómics, no son miembros fundadores como los demás que aparecen en la cinta. Y esto, por fin, después de tantos años, tiene una respuesta por parte del director de la película. Josh Whedon habla al menos del por qué la avispa fue sustituida por la viuda negra. Y quizá para estar tranquilos, podemos pensar que esta respuesta también aplica para el Hombre Hormiga. Escribí un montón de páginas con la avispa y eso no fue útil. También me preocupaba que un actor británico no fuera suficiente para enfrentar a los héroes más poderosos de la Tierra y que sintiéramos que estábamos tentando a la suerte. Así de pequeña, esta declaración es una completa confirmación que la avispa sí estaba prevista para aparecer en los Vengadores. Pero a Josh Whedon le parecía demasiado poderosa para juntarse con los Vengadores y que todos ellos con grandes poderes se enfrentaran a Loki. Y de ese modo decidió optar por la viuda negra quien ya había sido introducida en Iron Man 2 y había contado con bastante aceptación. Podemos notar además que en los Vengadores no contamos con la introducción a ningún personaje. Todos son personajes que habían aparecido previamente en su propia película o acompañando a otros héroes. Así que introducir a la avispa sería perder parte de la historia. Motivo muy parecido por el cual no introducieron a Adam Warlock en Infinity War, donde los hermanos Russo admiten que era muy difícil poner a un nuevo personaje porque perderían tiempo en pantalla. Y sumándole que para presentar a la avispa usualmente tienes que presentar primero al hombre hormiga y va a ser una tarea difícil. Cabe destacar que todo esto son excelentes noticias para el futuro de los Vengadores, ya que si pensaban meter a la avispa en la primera película y la sacaron por pensar que era demasiado poderosa, es seguro que en la fase 4 esta heroína va a tener algún protagonismo. No olvidemos que ella en los cómics llegó a ser líder por mucho tiempo de los Vengadores. Claro que sí, actualmente en las películas contamos con una versión completamente nueva de la avispa llamada Hope Van Dyne, quien sería hija de la avispa original, debe heredar muchos rasgos y características de su madre. Por lo pronto veremos su primer papel protagónico en la película del hombre hormiga y la avispa, que está a punto de salir en todos los cines, y que personalmente me entusiasma porque va a ser un alivio después de todo el estrés que causó Infinity War, una película tranquila de acción, comedia y tal vez un poco de romance. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esta va a ser una buena película? Déjalo aquí en comentarios, suscríbete al canal y dale un me gusta al video, nos vemos en la siguiente. Yo soy Daniel Virgen y esto fue The Geeks.